La placa pasada, pero sé que estando furia, yo sé que me podría, o sea, la gente de furia me podría votar a mí, o sea, por más que ella pida manzana. Sí, se van a dividir los votos, a votos con Miguel que esté manzana, porque no va a ni de lleno con vos. Ponerle que tengo un par de votos, pero no tanto. Imagínate que mi gente, la gente de manzana, tu gente, con todo en contra de furia. Sí, yo nunca pedí ni pediría que mi gente... No, igual lo saben, el que sigue el programa sabe. No sé, y para mí alguien puede sorprender también. Sí, no, obvio, obvio que sé. Vos fijate que el show salió primero, después de la nada. Sí, Luchi nunca fue a placa, entonces tampoco sé que puede pensar la gente. Sí fue a placa, pero... Una vez, por el teléfono, hace un mes y medio. Sí. Sí, puede ser. Entonces, qué sé yo, la gente puede ver y decir, no sé, prefiero que se vaya. No estuvo en la placa positiva, la única placa que fue, fue por algo ajeno, igual que esta, que no la votaron, pero... Bueno, bueno, en el país yo también puedo ver algo ajeno y se fue. En el baño. ¡Shh! 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 Gracias. Gracias.